El curso o prueba teórica de manejo no tiene fecha de vencimiento. El usuario que lo aprueba lo realiza solo una vez en su vida y no debe repetirlo por ninguna circunstancia. Así lo confirmaron autoridades de la Dirección General de Educación Vial ante la información falsa que circula en redes, afirmando que a partir de esta semana, los conductores que renueven su licencia posteriormente a la fecha de vencimiento deben volver a aplicar este requisito. Existen conductores que deben aplicar antes de renovar su licencia un curso de reeducación vial o recuperación de puntos, por acumular más de cuatro puntos por infracciones. Esta es una situación distinta a la que circula en redes sociales y se aplica desde el año 2013 según la ley de tránsito vigente. Asimismo, las personas que desean obtener su licencia de conducir para transporte público deben realizar un curso respectivo a este tipo de licencia únicamente cuando la obtienen por primera vez. Respecto al recibo de pago de este curso o prueba, el mismo tiene una vigencia de un año a partir de la fecha que se canceló. Esto quiere decir que si el interesado no realiza la prueba en ese lapso de tiempo, debe volver a cancelar la prueba. Para más información se pueden acercar a las sedes de educación vial aquí en la parte sur del país, donde existe una en Río Claro y la otra en Pérez Celedón.